entre supermercados, plazas de mercado y tiendas. Si usted escoge bien, se puede ahorrar mucho dinero. Luisa Vallen con el dato del día. Luisa, hola. Joana, ¿qué tal? Empecemos con una libra de lentejas en la plaza de mercado. Usted la puede conseguir a 1,200 pesos. En una tienda de barrio la puede conseguir a 1,400 pesos. Y en un supermercado, 1,700 pesos. Ahora con una libra de arroz. Para eso salimos a la calle, para que sean las amas de casa y también los vendedores que nos den el precio. Escuchemos. En la plaza de una libra de arroz vale 1,100 pesos. En esta tienda de barrio, esta libra de arroz cuesta 1,300 pesos. Una libra de arroz en un supermercado me cuesta 1,400 pesos. Consultamos también el precio de una libra de carne. En una plaza de mercado, 5,500 pesos. En la carnicería, 6,000 pesos. Y en un supermercado, 6,800 pesos. Vamos ahora con una libra de papa. Una libra de papa en la plaza cuesta 500 pesos. Esta libra de papa en una tienda de barrio vale 550 pesos. En el supermercado encontré una libra de papa, 700 pesos. Una botella de aceite, la cotizamos un litro de aceite. Miren, la plaza de mercado la conseguimos a 4,800 pesos. En una tienda de barrio, usted la puede conseguir aproximadamente a 5,000 pesos. Pero en un supermercado, 5,800 pesos. Y el último producto que quisimos averiguar es una libra de tomates. En la plaza, una libra de tomate le cuesta 600 pesos. Esta libra de tomate en nuestra tienda está costando 800 pesos. Esta libra de tomate en este supermercado vale 1,000 pesos. En conclusión, es muchísimo más económico hacer mercado en una plaza de mercado. Usted se puede ahorrar entre 500 y 1,000 pesos. Este fue el dato de día, Joana Felipe. O sea, un buen ejemplo de sacar cuentas, comer rico y ahorrar dinero. Para qué más, gracias Luisa con el dato de hoy.